Gracias por venir en nombre de la gerencia, felicidades. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un aplauso para Saúl. que él y yo comenzamos hace 30 años en la cantina los dos amigos. Saúl Machuca con ustedes. bienvenido compañeros. bienvenido compañeros. bienvenido compañeros. bienvenido compañeros. bienvenido compañeros. Bienvenido compañeros ha hablan de tu vida en la alegría. adjustment. Por ti preguntaba yo Y en razón te acabas Por las tierras michoacanas Que de la tierra viajabas Por el rumbo del aguacana Te vieron cuando paseabas Por sal Por la nueva etapa Y en razón te vio pasar Mi pueblo es un fuego de paz Ya saben en dónde están Porque me voy a estar quedando Mi pueblo es un fuego de paz Y en razón te vio pasar Mi pueblo es un fuego de paz Y en razón te vio pasar Ahora cuando llegue a buscarte Acá para mí pedernales Vas por un milines galante También hay olero sales A ver si logro encontrarte Para remediar mis padres Los que seguiré buscando Por estas guerras tan bellas Que si tacuaro vuelvo a amor Ya pa' si no enamoré Ya me soñó acariciando Trabajos estará La carita pobreza Con mi voz en mi vida Mi pueblo no quedó ¡Suscríbete al canal! Estrodo compa, mi compa es Alma Chuca esta noche, en el paso atlántico de esta noche, según decimos a Estrodo. Está viniendo por aquí, se va muriendo mi alma. A ver la quería cantar por ahí a un amigo, pero a lo mejor vamos a echar la voz de compa Tego mejor. Se va muriendo mi alma, pariente, para el amigo que la pidió. Ahí viene, ahí viene el hijo. Se va muriendo mi alma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Un aplauso, un aplauso a nuestra gente quizá. ¿Alguien entra a cantarte? ¿Cuál va a ser mi hija? ¿Quién me vas a dar? A ver, estamos haciendo audiciones esta noche para la banda Vagos. Así es que, todo lo que quiera cantar, la más bella es para acá. Aquí lo van filmando al Roberto esta noche. Jorge también quiere cantar y Checa también quiere cantar. Aquí tenemos a una personalidad del espectáculo. Esta muchachita canta de todo. Aunque ahí en el Atlántico canta más fuma. Pero esta muchachita la escucha cantar, que es muy bonita. Ella es Cleo, es gran amiga, es artista y es de Oaxaca. Orgullosamente oaxaqueña y donde están mis paisanos por ahí. ¡Adiós, Oaxaca! Y a ver, un honor cantar aquí por la gran banda, Bartolomona. ¡Vamos! Aquí a ver qué tal sales. ¡Adiós, Oaxaca! 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 el cuerpo que querés tal sacrificio y entre dos dejamos lo infinito el final tu voz yo no sé si para el libre tu vida me hiciste de mentira yo sin tener de verdad mientras que sabías mi alma por si va a venir tu voz y se me hace muy difícil olvidar lo que hay que estar y se me hace muy difícil que no me has perdonado que no puedo nada pero tu también si vuelvo dime que me vas a dar no voy a dar No hay papas de espaldes, ni hay quien tenga ilusiones Y otras ganan por lo que haces, pero yo también quiero ganar Y de seguida, nunca volviendo a la chuchibuera Cuidado la mente, no me puedo dar No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo Que sirve a dos amores, o a que alguno quiera más Que no voy a cantarlo, aunque no prometo nada Pero tú también, si vuelvo, dime que me bajarás Nadie da pasos de espaldes, ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que haces Yo también, yo también quiero ganar Nadie da pasos, nadie da pasos